Vale, pero ¿cuándo matamos al Capitán y nos llevamos la llave? Ah, vale. Hace dos horas. Bueno, bueno. La Rayla empezamos sobre la una, a las dos. Cogemos la llave. A las dos. Una hora ahí dándoles. Al principio es que había ahí tanta gente, tío. Dos, tal vez. Es que ha sido bueno porque había dos galeones y... Ha sido muy parda. Pero a mí es que me ha encantado porque los dos galeones... Ha habido un momento que me acuerdo que estábamos... Estábamos haciendo la Rayla y estaban estos dos en el barco. Estaban en plan de... El galeón, el galeón, no sé qué. Y entonces mientras estoy viendo eso, veo que el galeón le inviste. Pero es que veo también que por el otro lado de la isla llega el otro galeón y se mete entre las torres y la isla. Y se encaja ahí en medio. Y digo, pero súper como que le he visto el casco por debajo y todo. Y digo, pero esto... Digo, la que se está liando aquí. Y encima con la tormenta. Y es que lo que me ha parecido extraño es cuando estaba la tormenta y estábamos anclados. Sí. Nosotros haciendo la Rayla y vigilando las caladas. Mucho gracia porque entonces he vuelto, me he puesto a pelea y tal. Y no le he prestado atención al otro al que se había asaltado la Rayla. Todo al que se había chocado con nosotros. Y cuando vuelvo a la vida porque me vayan matando, no veo ninguno de los dos. Y digo, pues bueno... Sí, es que es muy extraño. No sé por qué el otro galeón se quedó ahí rondando, rondando y no hacía nada. Ya. El primero sí, es verdad, que se fue. Cuando vio que eso, se fue. Y ya no vino más. Pero ese que estaba rondando era el que luego nos empezó a seguir. Yo creo que a lo mejor no tenían mucho material y decidieron, pues que termine la Rayla y luego vamos por la llave. Hombre, no todos tienen a un Tomy de una tripulación que lo llena a reventar. Hombre, ten en cuenta que teníamos casi todo azul y nos hemos quedado con 20 tablones, eh. Sí. Es que ellos seguro que tendrían 50 o 60 y dirían, venga, vamos. Y con eso... Que en el primer barco que vino, que yo me colé, tenían... No sé si tenían 90 plátanos, eh. Plátanos sí que tenían bastante. O sea que imagino que del resto de cosas tendrían tan bien. Lo que pasa, que como les metí el... Les metí la dinamita. Y... Y no les dejé reparar. Se fueron a la mierda. Es que eso es lo mejor que se puede hacer. Una vez que le haces bastante agujerito, va abajo y no deja reparar. A ver, si te vas abajo y tienen tres, pues sí, te joden porque mientras uno saca agua, pues nos ahogan. Tengo ganas de ver eso de las balas de cañón encantadas que va a ser. Sí, en plan de que necesites dos o tres tablas para tapar un solo agujero. ¿Qué va a ser eso? ¿En la verdad se han salido o qué? Sí, porque en el vídeo del otro día que subieron, hablando del contenido que quieren meter... No he visto el vídeo, tal vez. Ah, pues hablaron en un momento de cosas... Estaban trabajando en ellas y dice... Una de ellas son, por ejemplo, las balas de cañón encantadas. Y no... Claro, no han dado muchos detalles. Pero me interesa saber exactamente qué puedan ser las balas de cañón encantadas. A lo mejor que te ralenticen el barco. Que a lo mejor te inutilizan una vela. Ah, podía ser. En plan de... En vez de... Como el juego no tiene... Como no tiene... Como los barcos no se pueden romper. Igual las hacen que vayan siempre a la parte de abajo o algo también. ¿No son puestos delante ya? ¿Giran a...? Sí. ¿Giraba a favor? Sí, gira a favor. Y habrá que ver. Habrá que ver porque... Se viene ya el contenido en mayo. ¿Cómo se? De cositas nuevas. Y luego eventos semanales que quieren hacer. Bueno, los eventos sigue molando. Es que han anunciado lo de las tres expansiones. Entre comillas expansiones. Para verano y mayo. Y luego otras tres para otoño e invierno. O sea, que van a ser seis... Como que seis... Expansiones al año. Y luego... Entre medias siempre eventos semanales. Pues me parece muy bien. De puta madre, tío. Si le da el soporte al juego... De puta madre. Bueno... Tío, este tiempo no me gusta caso. Hay alguien último. Bueno. Ahora es cuando vemos ahí el galeón. ¡Oh, no! ¿Dónde está el amante? ¿Siguen jugando? Voy a ver. Uno de ellos sí. Y el de Wild West también. Ni idea de dónde estén. Ya recto, recto. Bueno, luego se han cogido un balándero y se han puesto a jugar. Puede ser. Vale, ya estamos llevando. Vuelo el dinero. Lo soy de arriba. A ver si me va algo. Tío, y las fotos esas de gente que se han hecho como cuatro o cinco raids y no las han ido a vender. Yo no sé si es que eran tan buenos que las iban guardando en algún lado o algo. Pues me parece una burrada. Algo tiene huevos, ¿eh? Van cuatro a la vez. Y dices, pero vamos a ver. Me parece imposible que no te hayan a un día ni una sola vez. O has cogido, la has terminado y la has escondido en algún sitio. Y luego te has echado la foto cuando la has hecho varias veces. Pues que no lo entiendo. No escondes tanto loot. Siempre lo vean. Y arriesgamos. Bueno, en realidad el loot lo puedes esconder todo en un mismo sitio. Porque como las cosas se apilan... Sí, pero las calaveritas y todo eso brillan. Ya, pero si les pones encima cosas, ¿no? Vale, abajo con la llave. Bueno, pero todavía es muy pronto. Es que mira qué cosa más bonita. Tenta aparcar bien ahí cerquita y así. Quitadme la mayor. Y quitadme el trinquete. Bueno, voy a ponerlo en un sitio donde... Voy a ponerlo aquí, entre estas dos torres, ¿vale? Vale. Por fin venimos a recoger el fruto de nuestro esfuerzo. Vale, ir subiendo la de atrás, ¿eh? En realidad prisa ya no tenemos. Vale. Echa el ancla. No, no, espera, espera. Hay que meterlo en un palo, está muy lajo. Gira a tope. Sí, sí, gira. Ahora, ahora, ahora. ¿El ancla? Espérate. Sí, ancla. Ah, espera. Venga, dale. No, tampoco ha hecho tanto. El problema es que... El problema es que como va muy lento... Bueno, pero da igual, si es que prisa no tenemos. Porque no viene nada para no tener que nadar tanto. ¿Eh? Si un galer nos ve aquí, puede imaginar que venimos a recojonar, ¿no? Ya, pero... Sería demasiado mal aso. Vale, se quedó vigilando por si acaso y nos estamos poniendo en la presión. Vale. Hacemos una cadena, o sea, salimos los cuatro primeros y luego ya se quedó llegando. O sea... Y lo dejamos, lo vamos trayendo a la puerta y de la puerta... Primero lo sacamos todo a la puerta, ¿eh? Y de la puerta a la orilla. Ah, vale. Me ha dicho. Mira, ir sacando a la orilla y yo lo voy sacando a la puerta. Vale. Creo que sería más rápido. ¿Dónde vas con tanto barril, tío? Es que yo flipo. Me da no es muy bueno, ¿eh? No. Bueno, igual luego los precios... Me ha dejado coja el dichoso relicario este. Pues no, la verdad que no es muy bueno. Yo es que creo que lo han nerfeado en general, ¿eh? Como uno normal no es. Es que también es aleatorio, tío, claro. Ya. Qué raro, tío. Yo como de puta mierda, en serio, tío. Es que hace tiempo que no veo... Yo hace mucho tiempo que no veo cofres de capitán en estas cosas. Es que soy de puta mierda, en serio. A los males le tocan todos los cofres siempre, capitán. Todo esto tiene, claro. Hostia, si es que me abarrito explosivos, que otra cosa. Hostia, el barco está a tomar por culo. No es nada. Voy a dar una botita última... Y llevando al barco. Vale, vamos a llevarlo ya todo. Bueno, por lo menos... Por lo menos a nuestra. Hostia, cómo está el barco, ¿eh? Sí, sí. Es que ha sido una batalla larga y dura. Joder, que hemos peleado hasta contra el Kraken. Sí. Tío Barco lo ha resistido todo. Dos galeones. Uno de ellos varias veces. El Kraken. O sea, la tormenta. En este lado he contado 32 agujeros. 32, madre. En un lado. No, en el otro hay mucho menos. En el otro creo que hay dos o tres. Yo después de esto, chicos, desconectaré ya. ¿El qué? Que cuando entreguemos, desconectaré. Ah, vale. ¿No te quedas para la de Calavera? ¿Qué nos quedan? Venga, va. Me he quedado. Me he quedado. Me he quedado. Me he quedado pronto. Después de la avaricia. Pero si mañana es domingo. Ya, pero todo lo hace cosas, tío. Hostia, tío, ¿está aquí la Calavera Maruarte? ¿En serio? Sí, ya. Voy a dejar en la punta, tío. No tengo nada de subir arriba. Vale, solo quedan dos barriles y ya está. Vale. Pues, ¿sabes lo que pienso? Que puede pasar lo que le pasó a nada, vale. Se tiró con la llave varias horas y la mantragá aparece en la radio. ¿Te imaginas? No es posible, no creo que tardes mucho. Cuenta que han pasado dos horas y pico. Ya. Ahora sigue quedando. En realidad, desde que cogimos la llave, que es cuando desaparece supuestamente la RAI, han pasado tres horas ya. Así que... Por poder ser, puede ser. Imagínate que le entregamos y sale de nuevo aquí la RAI. ¿Y la de aquí? Sí, sí. Victoria al lado. Sí, y la apoya. Venga, volvemos, lo hacemos en diez minutos de la correr. ¿En diez minutitos? Sí, sí, sí. No hay nadie. Y que le dan a las calaveras que tenemos. A ver. A las calaveras con la pólvora que hay se va a hacer en un momento también. Sí, eso sí. Alguien se ha roto una parte. Uy. Vale. Bueno, no está en un momento. Bueno, espérate. Bueno. Espérate bien. Bueno. más cercano si, dale ok ostias, que bien eran las uñas blancas el personaje bueno, endereza endereza vale, ahí sería recto vamos velas a la derecha sí vale los conectimientos me han llegado bastante rápido sí qué satisfacción se siente de agarrar un arraig como esta con utilizando la engañifa igual harían 3-4 vale, el muelle está por detrás va esto girando o sea, va de recto y va girando la isla por la derecha sí, sí quítame ya la mayor los dos hasta ahora no he perdido, yo no he perdido ninguna rai yo he perdido algún no, 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 solo una mayor solo una mayor trinquete ahora vale, trinquete, ya hacer los dos vale quitarla trasera ya está ya está colocar ¿sabes? ¿sabes? guardame poner un poquito de vela y está pendiente para poner un poquito de ésta un poquito bueno está pendiente para ir quitándola un poquito más no 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 si lo que quiero es entrar de frente ahora suelta lo más caro primero aunque bueno no da tiempo de entregar todo si claro voy a ir soltando las cosas en el... 2.000 bueno hostia tío la verdad es que no entiendo por qué nos da tan poco dinero y tan poco loot no sé sí mire que nos acusa la vida vamos que eso de cuanto más dure la realidad con un barzayan mejor loot yo creo que la han nerfeado hoy yo tenía 141.000 y vamos ya por yo voy a 147 soltarlo desde arriba se puede soltar no no llega si si no hi no 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 Gracias. 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 pero es que también teníamos calaveras de la misión y de ir a naufragio así que ha sido un poquito mierda la verdad para todo lo que hemos luchado por ella demasiado tiempo para tampoco con dos misiones de mercante te consigues este mismo dinero y ahora que me di cuenta no nos han hundido todo el barco excepto al principio un balandro calla calla eso ha sido un poco un plan vergonzoso hemos empezado diciendo eso es mejor que no digamos nunca nada no ha pasado es que soy sin útiles personas inútiles bueno pues ya voy 38 38 36 qué diferencia de jugar sola con gente sí es que jugar solo a ver si te apetece en plan está un poco más relajado pues sí pero llega un momento en el que yo que sé no, no, es jodido en el discord, sí, sí, es jodido yo he vivido, mira que al principio iba solo y las liaba pardas, o sea llegaba yo con mi balandrito un galeón bueno me pongo en una isla un poco lejana me tiro con el cohete con el cohete con el caño me acerco nadando cojo un barril un galeón menos jodido 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 la isla a la que tenemos que ir están en la otra punta del mapa ya 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 sabemos vale pues ya le voy a comentar lo venga por las marcos mermaids y shark vale pues vamos a mermen pero sería todo este no sé me voy a cambiar de ropa que parezca un gitano es verdad estoy travestido todavía no es firme vale pues tenemos 209 balas 98 talones y 100 plátanos no es mucho pero bueno poco a poco me da un palo ponerme las botas de leyenda que no tenga el set completo no no me gusta cómo queda o sea que decía si suelta vaya ya pero es que hasta entonces ya quedan un poco sin el resto prefiero no ponerlo aunque tarde mucho bueno estamos ya encarados y tenemos buen viento hay que poner las velas a like no un problema un kim un 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 Gracias. 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 negro sin barba roja está viviendo en mi barba voy a pasar por la quilla no está tommy estaba comprando una nueva camisa que ahora no que casi le ha dado al ancla bueno nada para donde tenemos que ir bueno sí qué para mí te ha puesto un corsé Es una camisa con corsé Estoy rodeado De el chico con el corsé Los dos almirantes de marina Venidos a menos El único pirata aquí ¿Qué estoy haciendo? Madre mía No haya tripulantes Estamos practicando la puntería Solo falta que hubiera Hitmarker para poder practicar de verdad Mira al Tommy con su corsé Es la mujer de la tripulación Sí, hombre, ¿qué más? Oye Oye Vos coño, vamos directo a una roca Estábamos aquí con la guasa Sí Es más a la derecha Oye, tú que haces descalzo Ponte unos zapatos Ponte unas botas Oye, a ver las botas ¿Túyas? Son las de... Sí, sí, sí Están guay Bueno, está mal ¿Has visto las de leyendas como son? Sí Me ha llevado mal Lo que tengo ganas de ver es como es el sombrero El sombrero es lo que más me mola El sombrero está muy guapo Sí, o sea, me refiero Me refiero al modelo que haya puesto Todavía no hay nadie que tenga el ser completo, ¿no? No, todavía no Tampoco me sorprendería mucho Que quedara lo mejor una semana o así Para que alguien lo tuviera O menos Yo creo que esto es en unos días El ninja no sé qué Ninja Ney Es que no sé No sé cómo se llama Que es otro de los que es pirata legendario Americano, creo que es Tiene ya casi el ser completo Que luego está pensando una cosa Dijeron que este, el que se gusteaba Ya no puede hacerlo Porque la misión ahora la tiene que poner Bueno, a ver El poder metiéndose en grupos de uno en uno Poniéndole las misiones que las vayan haciendo Y luego metiéndose para terminarla Sí, en realidad sigue pudiendo hacerlo O sea, es que es capaz de hacerlo, ¿sabes? Él llega, ve Os pongo una misión Os pongo una misión Os pongo una misión Sí Y luego va y recoge las frutas Claro Sí, lo podría hacer Y al principio que yo sepa no lo está haciendo Hombre, es que faltaría más, tío Es que ya venga, hombre Menos más que la isla estaba cerca, aunque si no No, está en el otro lado Lo hemos dicho En el otro lado del mapa Dije, está en el otro lado del mapa Sí, sí Por eso digo Me manos más que está cerca Todos los agujeros del barco tapados Todos todos O sea, se nos ha olvidado entrega todavía La caja esta con el... Ah, eso al final Se la va a quitar al balandro ese Tía, es verdad Esa caja Llegaba con nosotros Desde que se la quitáramos al balandro Sí, desde el principio Básicamente Esta caja Esta caja ha visto Ha visto muchas cosas Ha visto de todo No ha visto travesti No ha visto el crack Madre mía, pobre cajita Y esta caja nos ha ayudado bastante Nos ha dado 50 balas Pobrecito lo del balandro Tío, le quitamos todo Y las balas Es mejor Fíjate, pues yo Fíjate que yo cogía Y yo ponía una cajita de esta En el futuro yo permitiría Fuera los de Rare Comprar Bueno, para empezar yo permitiría Comprar material ¿No? En vez de tener que Un paquete de 50 plátanos Y en plan Yo cogía Y yo ponía aquí En plan Una cajita Al lado de cada cañón Con 50 de estas O O aquí Cada dos cañones Una Para tenerla cerca ahí Claro Simplemente Coge Y te viene aquí Y pillas otras tantas Con 50 O sea, tampoco son tantas Se te van a acabar En breve Pero bueno Lo que pasa es que Estas cajas Son súper difíciles De encontrar Y de llenarlas Las tienes que llenar tú ¿Dónde es? Que no la veo Vale, ya la veo ¿No os acordáis De cuando venimos aquí? Que recuerdo Aquí se hundieron Los guiri Pobrecitos Están dando esta pena Vale, no A ver, esto se ha sido Lo hemos jugado mejor que ellos Lo hemos hecho nosotros Y ya está No, la verdad que yo todavía flipo Con lo que aguanta este barco ¿Eh? Sí No había tu idea Te voy a decir que la guerra por más Chiquito, ¿eh? Ya tenemos 100 platanitos El manito Pero 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 brutal 100 tablas Y las 119 balas De rollo vircomanía ¿Sabes? Sí Pues hoy os enseñaremos Cómo recuperar un barco Coges unas cuantas tablas Las pones Y ya estaría Se acentó asco bueno, ¿eh? Me la era mítico Y el de De las plantas igual Sí Hombre, las cosas como Son en esta Apuntó alguna que otra vez De hundirlo Porque el agua ha rebosado Sí, sí, sí Pero hemos esticado rápido Y Pero ha llegado Ha llegado a la parte de arriba El agua Sí Me refiero A rebosar por arriba No, no, no Es bueno Ah, vale A la mitad No, no O sea, a punto de subir Al final O sea, de llegar yo aquí Y meter aquí ¿Qué tal la mayor? Joder ¿Qué tal la mayor? La mayor, hacerlo dos Estamos ya aquí al lado Y vamos a tardar Mayor Y la última también Quítadmela Y... Echa adelante Vamos a llevar barriles Y levantamos el ancla Eh, sí Por mí, sí Pero lo que pasa es que también Ten en cuenta que son por oleadas Yo lo usaba nada más que con los capitanes Para quitarnos los rápidos Sí, sí Para eso De todas formas Como ya no, no veo a nadie Yo creo que deberíamos de bajar los cuatro Porque no veo a nadie Sí, tampoco tenemos gran cosa O sea, va Está lleno y que tal Ya, se va Oye Este es el majo de esfuerzo de otros, eh Vale, ya oigo la música Venga, está cerca Espero que no te voy a... No se hace niza No se hace niza Gracias Gracias. No hay nada, tío. ¿Sí? No. Yo creo que esta hueá. Una mierda, porque esta era la T4. Tiempo. Nada. No. Ahora vamos a salir y volver a entrar. ¿O qué? Es que es aquí donde yo, porque suena la música. No hay ninguno. Es que no han salido ni siquiera de los random, ¿no? No, no, no. Bueno, pero eso da igual. El problema es que no salgan de los de la misión. Que no es paunen. Porque los random sí que suelen acabar saliendo. Pues no hace que no hay ninguno, ¿no? ¿Ha encontrado algo? Un carril. Es un carril. Le da toda la vuelta a la isla, pero nada. Bueno, pues vamos a alejarnos y vamos a intentar volver. Vale. A ver si spawnean y si no, pues yo que sé, trauré a la bomba. Que esta isla nunca me da problema y ahora llevo un par de veces que vengo que me están ahora más que siempre dando fallas. Pero aquí en este servidor hay alguien, tío. Es que no hemos visto a nadie, ¿eh? Ya. Se habrá ido la gente, ¿no? Vale, ¿volvéis al barco todos? Tu parada de pelotas. Sí. Vale, entonces ¿qué vamos a la otra isla? No, no, no. Vamos a alejarnos y vamos a volver. Vale. A ver si se reinicia. Tirándonos con el cañón lejos y cociendo sirena, ¿tampoco? No, porque tendríamos que... Es que lo que tenemos que hacer es que nos vuelva a salir el rotulito. Y que se vuelva a cargar la isla. No, mamá, ya está esa roca de ahí. De ahí adelante. Y... Y la giramos... Voy a estar ahí con un minuto, ¿vale? Sí. Tío, vaya putada. ¿Qué pasa? Es que este tipo de cosas las tienen que arreglar ya. Porque no... No es normal. No es normal. Gracias por ver el video. 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 Pero no hay ni un solo expleto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola. Cuidado con la roca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tienes que practicar más, eh. Ah, no, no. Sí, yo le estoy dando esto acá. Mira. A mí me sale perfecto. A mí me sale perfecto. Tiro al Tommy. Tiro al Tommy. Vorte de este bar. No. 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 si fue hoy, osea ya es pa que se dibujo en el mapa la forma de una pola ya voy que vamos directos ¿vamos directos ya? a la rota digo ah no, 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 no no, 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 no no, no, no ¿Es que te ha molado la experiencia de jugar con gente o que? Hombre, es mucho mejor. La hostia, vamos. Sí, no, la verdad es que se nota mucho la diferencia. No. No, no, no. Ah, sí. Voy a reparar. Vale. Nos dispara un esqueleto. Vale, ¿dónde están los putos esqueletos? Vale, lo veo, voy hacia arriba. Arriba, un payaso. ¿Por qué seguimos avanzando? Porque se habrá quedado encallado. Sí, se habrá quedado encallado. Voy a sacarlo. Vale, ya se ha salido. Oye, has matado a mi objetivo. ¿Cómo has matado a mi objetivo? Ahora mi objetivo eres tú. Pues no parece que lo haya matado. Espera, ¿te ha sido a él? ¿No ha atacado nuestro propio gromete? Eh, perdona, es que no pensaba que iba a dar. Mira que le he puesto arriba. Es que alguien va a tener que fregar la cubierta. ¿Habéis visto a los esqueletos? No. No, aún no me va. Voy a escuchar la música, ¿eh? No, aún no me va. Voy a bajarme. Pero, ¿sabes qué es lo curioso, tío? Vale, por la cueva. Tú has visto que cuando golpeas al barco enemigo suena una música, ¿verdad? Sí. Pues ha suena una música. Sí, pero... Está también... Es cuando golpea cualquier barco. Están arriba, están arriba. Vale. Uf, menos mal. ¿En qué lado nos traigo el barco? Estos dos capitanes son de planta. Los han matado aquí, ¿no? Los han matado a matarlos. Estos son rápidos, ¿verdad? Vale. Oro. Joder. Coño. No hay ningún barril por aquí. Ups. Joder. A los arderos se les puede matar, sin mojarles. El sí, pero... Sí, pero... Pues tardará una vida. Ve, ahí va uno. Ya lo he visto. Cuidado. Cuidado, tío. Esto es malo, tío. Esto es malo. Ay, mira lo que hay por aquí. Un acertijo. Un barril. ¿Vas con un barril? No, no, que voy a ver si encuentro alguno. Voy a hacer una cosa. Ya que estoy en el barco, ya va yo un barril de los noctos. Sí, pues mira, eso te iba a decir. Porque es que ahí pa'l barco me daba palo. Bien, me dice. Vale, voy pa'l ya. Ok. Ok. Mejor ya he estado muerto, no lo sé. Y yo me he ido a buscar munición. Claro, un porto. Igual no sé yo si me deseo. Así, a la espada es imposible. Es muy difícil. Vale. Pues estábamos aquí ahora el barril. Eh, chicos. ¿Cómo? ¿Veo algo en el cielo? Yo sabía que iba a aparecer pronto. Sí, acaba de salir. Sí, sí, está aquí. Juntalos. Ya sabes, golpe de espada, alejado a los demás. Muy buena. Ay, mierda, queda uno aquí. He hecho una luz caja, va. Joder, este. Quedan dos todavía. Sí, porque no esperaba que se acerquen mucho porque tenía escopeta. Hostia, lo que brilla aquí el chaleco, tío. No, no, no. No, no. No, no, no. Chodan. Chodan. Márete Pero tío, esto no es normal Joder, la fin robada Mierda A nombrar No, la puedo grabar Joder Vamos a grabar Pesadilla ¿Va esto por el barril? Sí, ya bueno Si pudiera lanzarme con el barril Desde el cañón Yo una cosa que no entiendo Es por qué Si los capitanes son de planta Salen de todos los demás tipos No deberían de ser solo De un tipo Para tocar mal los huevos Vale, ya voy para allá Vale Vaya Tilly, ponte una zapatilla Vaya, descalzo ¿Estás quedando? No, y aquí te traigo dos Espérate Vení Vení Espera, que ha faltado uno Está muerto Sí, pero Está uno aquí Mira, luego está aquí Todo tranquilo Sí, está bubado Alas, muerto Creo que estos son capitanes ya, ¿no? Sí, los dos capitanes están aquí Tienen escopetas Que son de plantas, ¿no? Sí Yeah A espadazo limpio Yo he cogido una Vale, ya están muertados dos Vale Hacemos una cosa Vamos Hacemos la esta y nos piramos Y ya está Es que la hay, dice Lo digo, no hay nadie Podemos hacerla en diez minutos Menos de diez minutos Vale, vamos ¿Cómo son las calaveras? Lo que veáis todos No es Normal Cabrón, yo no me queréis dejar ir a dormir, eh A ver Nosotras solo Es lo que ha surgido Y se hace de diez Es una señal Vale, estamos de la ancla Rapidito Vamos a hacerla rápido Y vamos a atacar Contra No, viento de lado Es verdad Vale, ya mirad cuál puede ser Es... Creo que es la misma de antes Creo que sí Sí, creo que sí Joder, pues está A tomar por culo Sí, bueno, pero Se llega en cinco minutos Cinco minutos más Lo de eso en cuarto de hora Ahora tenemos hecho Que no hay ni Dios Si no hay nadie Ya Y si alguien lo matamos A ver, es que con cien tablones Que llevamos Llevamos prácticamente El último El último El último barco El último barco Que hemos visto Era el de esta De esta gente Es que no hemos vuelto a ver Ni un balando Sí, seguramente Alguien Pero estará lejos Y si viene Pues que venga Con doscientos Y pico Bala Un puñado De barriles De polvo Ah, mientras tengamos Un buen carpintero Que yo tapa el agujero Sí El mejor carpintero Ojo, pues me jode Tío lo de la misión Porque Es que estoy seguro De que en la T4 Ahí estaban Las buenas calaveras Pero bueno También es que Como encima Es aleatorio Lo cual no tengo No tengo ni puta idea De por qué Pues bueno Era esto entonces De que El ruso ha venido Y le pasa igual Eso es porque Algo pasa Tenemos un naufragio Justo adelante A ver Si quieres parar Lo digo porque Tú tienes prisa Ah, me da igual Si queréis Aprovechamos ya Venga A ver Tiramos del ancla directamente Sí, sí, sí De ancla Sí, sí, sí De ancla Lo digo Ás, sí, sí ¿Cómo se rep blev L gradually A ver ¿No y ancla suelta suelta poco lejos pero es que quería sacar más para no desviarnos mucho no creo que la del capitán no va a haber nada porque está no está inundada aquí hay un cofre de náufrago yo pido una calavera hay un tiburón aquí dos tiburones uno va por ti truco pasar por debajo si este me ha empujado no hay una puta mierda un puto cofre de náufrago que triste algo más no vamos a levantar la enclaje ya digo la raíz yo creo que en 10 minutos menos de 10 minutos la podamos hacer y más con barriles que tenemos si 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 no yo creo que tiene algo pillas sirena un tiburón nos hemos dejado por los amigos haz palazzo haz palazzo contra ellos ahora te responden antes no te responden no no a ver la pena un poquito un poquito para adelante yo he parado yo he salvado no que rápido que rápido apareció tío ahí vamos no no tanto ahí ahí ya ya van cantando viento ahora tenemos que llegar y espero que no haya nadie no creo que sea alguien dura poco nos reventamos es que lo de antes madre mía los dos galeones vaya mal así la lluvia y todo es que ha sido muy heavy si vale vamos suicidando de nuevo si es que madre mía tío otra vez puto bug de los materiales que bug pues que tengo supuestamente 5 plátanos pero si como uno desaparecen el resto ah te dice no name no? diga algo asi si me ha pasado a mi antes mira que con un poco de suerte solo morimos en la raid cuando nos tengamos que suicidar por los esqueletos dorados bueno ni eso porque ahora como vamos con pistola no mejor suicidarse que es mas rapido y como ahora mismo y como dudo bastante que haya nadie la podemos hacer entre los 4 entre los 4 pues entre los 4 yo creo que en 5 minutos o 6 la podemos hacer si la hacemos como hay que hacerla se hacen nada viento ah vale si esta no el viento me parece ahí eh no la se la voy a poner asi que esta bien que de aqui la grande parece que no esta mucho el viento pero es cosa de joder la puta misma de antes ya podria haber salido justo despues del lutea antes y nos quedabamos allí ya veo ya veo bueno ahora tenemos el viento a favor llegaremos mas rapido si mas o menos son 3 horas y poco si unas 3 horas cada 3 horas aparecen ya lo ponéis Esperamos que esta contenga mejores cosas, por favor, vamos, la anterior... Uff, hombre, a ver... Si no es por el número de barcos que hay, porque parece que no, puede ser que sea aleatorio totalmente, puede ser que ahora nos toque una muy muy buena. Bueno, se puede mirar desde arriba, así que... Sí, es verdad, lo bueno es que no podemos mirar desde arriba. Con suerte hay algún cofre así... interesante. Tío, hace tiempo que... Yo me acuerdo que en la alfa, los cofres de náufrago, lo de náufrago, perdón, de estas, de llorar, el llorón, hielo borracho, pero te aparecían en el botín de Raid, en plan, a pares. Y ahora, mira, ahora te encuentras uno de milagro. Los de esta raíz ya nos conocen, nos van a haber llegado, es decir, oh, no... no, no sé para qué pago. Vamos el barco para el caos y vamos los cuatro, ¿no? Sí. Ya es muy arreglado, pero bueno. No hay nadie. No hay literalmente nadie. Esto es muy raro, no hemos visto a nadie en este servidor, ¿no? No hay nadie. No hay nadie. Rayao. La gente no está jugando. Está ahora o estarán en los de los servidores. Verás. Un naufragio. Cuando vengamos de vuelta podríamos ir, ¿eh? ¿Sabéis que me da cosa por... por chiquito, porque desde aquí te droga? Me da cosa ya pararnos tanto. Ya me está dando cosas ahí, aquí. Vale, vale, tranquilo. Paramos, si quieres, que está ahí. No, no, vamos a hacer primero la raíz. Aquí está, ¿no? Sí, luego a la vuelta. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Mira, derecha. Vale, me levantaré a las diez, pero bueno. Ya dormiré luego, así está. Vale. De, derecha. Ya miraba si hay alguien. No, no hay nadie. No, no hay nadie. Ya no se hubiera visto ya. Voy a mirar alrededor, a ver si viene alguien por allá debajo. Yo no estoy viendo ninguna vela. A ver, van a empezar a dispararnos. No, no veo nadie, tío. No, no hay nadie alrededor. Es raro, pero bueno, mejor. Sí, 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 vamos. A ver si la podemos hacer en tiempo récord. A ver, a ver. Vale, a ver. Voy a poner el cronómetro en cuanto entramos. En menos de diez minutos está hecha. Yo creo que sí. Vale, voy a ir subiendo ya nada más allá. Vale, empiezan a disparar. Es que me disparan a la vez, ahí. Vale. Cuidado. Qué cabrones. Cuidado con esa. Han parcado en este lado. Sí, sí. Echa adelante. ¡Uh! Bueno, da igual. Vamos a reparar. Voy a dar las velas quitadas, voy a dar las velas quitadas y no nos disparan. Vale, voy a buscar, voy a poner el cronómetro. Y estamos todos listos. Voy a coger plátanos, cogemos todos los plátanos. ¿Barriles? Bajamos. Bajo no caben ahí, ¿no? Tiene que haber ahí. Pero yo creo que, sí, es verdad, tiene que haber aquí, no hace falta. Ah, vale. Vamos entonces, a ver. Venga. Iniciar. Vamos. Ahora vamos adentro, ¿no? Sí, vamos adentro, vamos a la puerta. Hostia, está lleno. Está lleno, está lleno. La primera en la frente. Hostia. Que los blancos se sustituen mal, ¿eh? Vamos al barco otra vez, vamos al barco al panda. Bueno, yo creo que entre vosotros vamos a ir todavía. Veamos. Joder, es que hemos entrado muy desperdigados, tenemos que entrar juntos. Sí, sí. Venga, esto no cuenta. Está lleno. Es que, a ver, es que habían afuera y dentro, claro. Detenay y reiniciar. No cuenta, no hemos matado, hemos matado a uno o dos. Los randoms de la isla. Esos son los peores. Esos son los que te jodan. No tengo ángulos, subimos un poco más. Voy. A ver. Venga. Vamos. Sí, a ver. Vamos. Vamos para adentro, todos. Cuatro. Casi un oso. Un aliado. Un barril. Vamos, vamos para adentro. Vamos para adentro. Aquí no queda ninguno. Vale. Aquí todos. Están aquí dentro, que no salgan. No hace falta, no hace falta algo. Cuidado que tenemos un barril aquí. Vale. Dos barriles ahí dentro. Y abajo habrán. ¿Aquí? No. Y no. Arriba. Son arriba. Vamos rápido. Aquí. Coño. Los dos tragos claros. Me he quedado a menos uno de vida. Me han puesto fino también. Vale. Queda alguien. Vale, fuera. Puerta, puerta. Venir a la puerta, rápido. Plantas. Sí, sí, plantas. Venir a la puerta. Me tiras aquí. Me tiras aquí. No le hagui. Queda con el uno. Ostia, estamos cerca de la barril, tío. Mira, se está curando. Es cabroncete, eh. Arriba otra vez. Arriba, ¿no? Sí. Vamos rápido. De oro. Vale, pues que bajen abajo y metemos un barril ahí. Vale. Sí, vamos a hacer. Veniros, veniros a la sala de abajo. Abajo no, porque reventalos de abajo. Es verdad. Pues vamos a sacarlo afuera. O eso, o lo hacemos arriba. Vamos de aquí. Lo sacamos un barril fuera y ya está. Sí. Sí, sí, hay dos. Pues eso, saco uno y ya está. También el aprovecho más o menos. Hostia, están saliendo, eh. Sí, 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 no, sí. Espera, espérate que estén todos. Vale, vamos para en un mismo sitio, porque si no se despedigan. Sí, 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 es verdad. Vamos. Aquí, aquí. Cuidado, cuidado que te han trabucos y te han pistolas, eh. Vale, hay que venirse para acá. Está el barril ahí. Queda todavía un par dentro. Escondeos, escondeos para que no os den los estes, porque así le obligáis a venir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me ha quedado de lujo. ¿Ve? Aquí. Me ha devuelto el barco, de repente. Te has quedado tan grave. Dios, me encanta, me encanta pegar a los de planta. Es como que estás cortando una ensalada. Es como ese típico de la selva con el HTC ahí. Sí, sí, HTC. Corre, vente. Salen fuera. No, arriba. Joder, todo arriba, tío. Creo que son normales, son normales. Madre mía. Voy a violar. Sí. Vale, es abajo. Abajo, sombra. Tío, contrabuco. Uf, qué gustazo hacerla así, por Dios. Qué rápido. Ya. Aquí otra vez. Vale, yo ilumino. Tío, que vienen de fuera. Ahora hay que echar un vistazo de vez en cuando, ¿eh? No venía a nadie. Sí, mira, antes y por arriba del este no venía a nadie. Normales. Normales. Qué paliza, tío. Me están dando hasta pena ya. De bronce. Oro. Oro, vamos fuera. Sacarlo, como antes. ¿Tenemos un barril a mano? Sí, este de aquí. Sí. Vale, pillo. Aquí está. Ah, vale. Colocados todos en el mismo sitio. Estos creo que no tienen armas de... Aquí la puerta está, ¿no? Vamos aquí como antes. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ponernos la puerta esta. A ver que se acerquen todos. Tomás. Uh, están muy cerca. Creo que ha sobrado uno. Vale. Ah, ya. Es que se estaban acercando mucho los otros. Vale, que nos borras. ¿Quedará alguno? No creo. No, vale, es que... Ah, salido ya. Puerta, puerta, puerta. Puerta, puerta. Uh, cuidado. Aquí. ¿Dorado? Sí. Vale. El barril este que está aquí. Voy a aprovechar de echar un vistazo. Sí. Te han salido por fuera también, ¿eh? Vale. Te ponen lo que en el centro. ¿Qué, son de arriba? No, de dentro y de afuera. Bueno, pues que salgan... En el medio hay que... Sí, sí, ya ha puesto... Sí, ¿dónde lo habéis puesto? Vale, ya le veo. Mierda, mierda, mierda. Viene uno por el lado. Gente, Tommy, 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 baja. Baja porque viene uno por ahí. Vale, ya lo estás trayendo. Ok. Uf. Uf, están muy separados. Vamos a juntarnos todos en el centro. Sí, por supuesto, no disparan. Se acerquen y entonces nos alejamos rápido. Nos atrapan, cuidado. Oh, no. Vale, alejamos. Ya, yo creo que ya. Vale, ya. Maravilloso. Se pulverizan, ¿eh? Dentro. Capitán. Va por el capitán. Listo. Vale. Vale. Voy a mirar al barco, ¿vale? No viene nadie. Madre mía, qué rápida. La hemos limpiado en 8 minutos 30... 40 segundos. Venga, vas al lío. Vale, espera, espera. No, vale, todavía. Voy a subir arriba de alto, ¿vale? No, no, no. Si no viene nadie. Río todo, tío. Abro, ¿eh? Espera, te confirmo un minuto. Te vuelan la ansia. Sí. Vale, sí, no hay nadie. Venga. No hay... Venga, por lo menos hay dos negras, ¿eh? Sí. Un poco triste el loot hoy, ¿eh? Sí. La verdad que... No cofre el capitán ni nada de nada. Ay, tío. Y pensar que este loot es el mismo prácticamente que el anterior de 3 horas, tío. Sí. Pero este lo hemos hecho en... 10 minutos. Lo que es raro es que en una... Serían muy pocas calaveras. Sí, han salido 3. Bueno, sí. Incluyendo la de ahora. Sí, se ofre poco. Ya está. Ah, bueno, esto de ahí. ¿Serio? Esto lo han bajado, ¿eh? Una mierda, sí. Lo han bajado. Bueno. Seguimos esto, tío. Voy a dejar las cosas en la orilla. Vale, voy a subir al barco. Dos suben, dos orillas, ¿vale? Yo estoy subiendo, tío. Ya, estuprita. No viene nadie. Fíjate que no me suena que haya ningún erogio de estos de... De limpiar, de hacer tantos fuertes de esqueleto. Y me sorprende. No haya. Sí, sí que hay. ¿Sí hay uno de fuertes de esqueleto? Sí. Sí, en los de armas. El último, de los últimos, creo. Ah, coño. Sí. Entrega 10 calaveras de fuertes de esqueleto. Sí, pero está en cero. Ah, mira, me dice, despeja 50 fuertes de esqueleto. Vale. A los primeros 20, luego te ha pasado a 50. Sí, llevo 30 de 50. Joder. 30 en el juego final. Joder, además encima número redondo, qué raro. Joder, me ha bugueado. Me quedo bueno. ¿Qué ha pasado? Es que me se ha quedado pillado y me ha mandado al barco. Vale. ¿Qué llevabas? Una copa. ¿Te ha pasado con la copa o es que ha pasado con la copa? A ver, aquí está. ¿Has llevado esto? No, no, se te queda ahí. Vale, pues... Falta de que quiera echar un último vistazo, creo que ya está todo. Nada, nada, tío, esto está limpio ya. Venga. Hola, pues, anafragioses, si queréis. Venga. Ya, ¿no? ¿Está el anclo levantado o no? Voy a empezar a levantar. Y yo ya sí que después de eso ya me marcho. Sí, no, no. Yo ya después de eso me piro que ya está. Por mucho domingo que sea, hay sueño. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Joder, qué barriles de polvo ahora tenemos. Mira, eso es reputación con los... Madre mía. Todo. La basura. En fin. Vale, pues, el naufragio estaba de camino al puesto de la virtud. Ahora es cuando hay en el naufragio un cofre de capitán. A ver si hay algo interesante. O dos. O dos, que me he llegado a encontrar algunas veces dos. De hecho, mira, desde aquí se ven... Creo que desde aquí se ven las gavioticas. ¿Quién pone las capas en la cama? Ahí está. Nos vemos con buen viento y todo. Sí que tenemos cajas de estas exóticas. Sin lugar. Bueno, tampoco está mal. Es un buen botín. Creo que sería que hay dinero. Están bien, dos negras. Está bastante bien. Una roja también da bastante. Calavera de evaluar, calavera de evaluar. Echa un falta un cofre así de estos raros. Capitán, un grog. Sí. Sí, eso estaría bien. El de grog, que es mucho más que capitán. Que nunca ha visto uno de ellos. El de grog, mucho más, no tampoco, ¿eh? Pero es similar, suele ir similar. Lo que pasa es que es muy divertido. No sé si lo has visto alguna vez. No, no lo he visto. Pero ni en vídeo. No, he oído antes a Malek que ha cogido uno, pero... Está muy guay, porque cuando lo coges, te pones borracho. Y te cuesta mucho caminar y llevarlo. Bastante gracioso. Suena una musiquita y tal. Y luego está el que llora. Y lloro de los lamentos. Ese es... O sea, si es una tormenta. Por eso te inunda el barco. ¿Qué dices? Sí, o sea... Eso lo llevas. Yo no intervidentemente. Un palastro de uno, imposible. Yo lo llevé, yo lo llevé. Joder, pula. En mis aventuras. Y era gracioso, porque... Estaba yo farmeando. Y claro, tienes que dejar el barco. No puedes hacer otra cosa. Estás solo. Y un cabrón me lo quita, ¿sabes? Me viene, me veo como me están robando. Y digo, me cago en su puta. Lo percibo. Y el notas, claro, al principio se daba cuenta, ¿no? De que lloraba. Pero yo en un momento que no se dio cuenta. Empiezo a ver como su barco se hunde. Y digo, ya está. Este es África. Aquí se quedó. En serio, no sabía eso. Qué inútil. Trabajo. Espero que tenga algo, ¿eh? Por favor. Vale, por lo menos ya tengo una calavera deshonrada. Una caja de texto hibiendo. No, por lo menos hay un par de cositas. Ya mereció la pena pararse. Incluso si queréis podemos dejar las cosas en el casco del barco, ¿eh? Podéis subiros y dejarlas aquí puestas. Y así simplemente llegar directamente a la... Vale, la voy llevando ya entonces en la entrada. Aquí hay otra caja de té. Mira que hay una pequeña burbuja de aire. La llevo yo. Que han sido dos cajas de té y una calavera, ¿no? Yo soy de una caja de té. Vale. Que sean verdes de... Pues entonces son dos cajas de té. Y una calavera. Tampoco está mal. Eh, una caja de té negra. Oh. ¿Has encontrado una caja de té negra? Es un tío. Y un cofre de... Cofre de naufrago. ¿Ah? Bien. Amaneció la pena. Sí, cinco cosas. Vale. ¿Habéis cogido la caja de té encima del... ¿No? El casco. Ya veis. Madre mía, hay mercancía. Vamos a subir que flipas. Vale, pues... Traes tú eso. Vale, dale. Te he dicho lindo ya. Pues venga, vamos a subir al ancla gente. Ay, es verdad. De las balas también tenemos que entrar. Madre mía, la raid en... Siete minutos. Vamos yendo. Estamos ya aquí al lado, nada más. ¿Por dónde voy a entrar? Es muy alto. Y voy a girar. Para ver cómo. Vale. ¿Dónde está el muelle? No, está un poco tan mal, no sé. Vale, creo que el muelle está... Por el oeste, por la isla. O sea, el mundo no está muy yendo recto, ¿no? Hostia, vamos a subir ya la mayor. Sí, subirme la mayor ya. De forma, este no es el muelle, ¿eh? ¿No? No, es el del otro lado. Este es que está muy lejos de todo. Y en esta isla las cosas ya de por sí están muy lejos... ...de los muelles... ...para encima para aquí. Vale, ya se hubiera dado atrás para girar más rápido. Vamos a sacar las cosas. Vale. No, dame con la última todavía. Vale. Vale, hay un montón de cosas, ¿eh? Hace de una foto. Vale, quítamela ya. Sí, apárcate ahí... ...a izquierda, empotrado. Mmm. A ver si no me doy con el muelle este de aquí. Puedo pasar. Vale, yo tengo que ir. No, 1700. Yo creo que la ha nerfeado. Sí, sí, bueno. Es que antes llevaban 3.000 y pico, así 4.000. A mí una vez una me dio 5.000. Una calavera me dio una vez 5.000. 1.600. Voy a ir echando ahí... Vale. Ah, vale, y vais llevando vosotros, vale. Desde arriba. Y esto, y esto. Voy llevando. Voy a poder meterme... ...de cosas. No, pero no hace falta que... ...vamos llevando a nosotros la, ¿eh? Uh, se ha caído una... Uh, mierda. ¿Qué ha pasado? Ha quedado... A ver, si lo puedo coger desde el agua. No, que uno se ha quedado... ...aquí enganchado. En la madera. No se podía coger. Vale. No. 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 Bueno, pues un dinero hemos sacado Y una reputación No, quedan calabras Sí, ah, vale, ya te iba a decir Y me perden pocas Sacándotelas aquí fuera Copas Y los barriles de pólvora también Cierto Y la caja de bolas de cañón Madre mía, le ha dado una bola de cañón a la silla y la mesa del capitán Pobrecita Voy a ir bajando la pólvora Joder, a partir del 38 Imagino que a partir del 40 se notará más Pero madre mía, lo estoy notando ya Están bajándose Estoy tardando muchísimo en subir Me está subiendo cada cosa Peo Mierda Me ha quedado a una décima parte del 39 Con la orden de alma Bueno, todavía quedan escalabras Todavía quedan escalabras Yo creo que no No, pero no es suficiente Creo que no No, pero no Ya están todos Vale, voy a llenar la caja de balas Estoy llenando Dos Yo creo que no estarán 300 400 Que es lo que suele ser 17Ks creo que hemos sacado de ahora ¿17? Sí Contando todas las calaveras de la misión 16 Pero de la misionera De la misionera en solo dos O sea que tampoco Bueno, no está mal Vale Bueno, lo del barco Naufragios Que hemos parado también De todos Sí Bueno chicos Adiós de joven Venga, buenas noches Hasta mañana Venga, hasta luego Hasta luego Bueno, está muy bien Mira nuestro barco Como se ha quedado Voy a aprovechar Y lo voy a pintar Y no son río Y no son río Así que vivo Madre mía Madre mía Tío Parece un muro de Berlín Sí, sí, sí ¿Cómo ha quedado? Qué pena Por debajo si lo ves Peor aún Ya Es que si te fijas La mesa del capitán Le ha llegado un bolazo Que no sé de dónde Y la mesa y la silla Tienen un bolazo ahí ¿En serio? Dentro Sí, sí Pero no se ha roto Ningún cristal Ni nada Hay aquí un bolazo Dios 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 Yo no sé por dónde Ha llegado aquí esta bala Por aquí Por la puerta Ha entrado así Pum Ya da la mesa Y de todo Nada más Todo el resto de la sala Está perfecto Pero esto de aquí Hostia, es verdad Se ha llevado un golpe Sí, sí, sí Madre mía Bueno Pues Mañana le damos Si queréis Sabotear Vale Verdad, vamos Este barco No merece desaparecer Así como así ¿Qué hacemos? ¿Saboteamos? Tenemos que sabotearlo Sí Este barco Con su canción merecida Hombre Este barco Ha superado Innumerables peligros Tiene que ser la triste A ver si suena ya Creo que no esta No El barco Se hunde con su capitán No Me ha echado Pobre barco Con todas las batallas Que ha vivido Sí, hazle señales A ver si resucita Como desaparece Pobrecito Pillamos la sirena y vayamos en otra aventura Sí, hombre Y a llenar todo lo que teníamos Y empecemos con un balandro Voy a ver si me puedo comprar algo Que yo creo que no A lo mejor un nuevo sombrero o algo Es que no lo sé Por el tema de los desbloqueables Por dinero no hay problema Pero... Creo que hasta el 40 y pico No te desbloquea nada Yo el otro día desbloqueé Ropa y tal Unos cuantos pantalones Pero es que el sombrero que me interesa Creo que sigue bloqueado Pfff Está el 49, ¿sabes? Que en realidad es el mismo que tengo Pero de color más verde En vez de marrón Color verdoso Y tengo un puñado de cosas todavía Que no me he comprado La camisa de almirante ceremonial No está mal Mira que la ropa de almirante Me da asco Pero bueno Guau 12.200 por un trapo Para taparme el ojo Madre mía Cómo estaba el mundo pirata Caro era todo Normal que robasen Normal Normal que robaran Madre mía Garfio de Soberano Del Ovo de Mar El de Soberano está muy guapo El Garfio de Soberano está muy guapo Yo no me pongo sombrero, tío Es que no me acaba ninguno, tío A mí es que me gusta mucho Ese El de a la ancha Me gusta muchísimo Con la Porque el otro Ese que lleva las dos plumas del oro Está chulo Pero yo qué sé No sé Me termina de Me termina de molar Voy a comprarme esto Y una pata de palo Creo que va a ser esta Que es la del lobo de mar Sí A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo me queda Garfio Te paro Eh, es que no tengo No tengo título puesto Pensaba que tenía Estaba con un título puesto Solo que me lo ha debido De quitar o algo Tenía yo puesto Mercenario De la De la orden antigua Demora mucho A ver cómo me queda Está de palo y gar Bueno Bueno No queda mal Un poco más de luz No se ve mal Queda bien Queda chulo Un garfio Aunque no pegue mucho Por los colores Pero bueno Al fin y al cabo Un garfio Incluso a lo mejor Me compro el otro Tío, una cosa Que deberían de meter Es Que te enseñen Cómo te queda la ropa Claro Previsión Prevista Sí Porque es un coñazo El comprarte algo Y luego ves que En tu personaje No queda bien O no te gusta O no te gusta Cómo queda Y me ha pasado ya Varias veces Que he comprado ya Varias piezas Y Me ha pasado Que por hacer dinero Ya es tú No pasa nada Porque lo haces Rapidísimo ¿No? Pero es que No puedes ver Cómo te queda nada Hasta que te lo pones Me gusta Sí, creo que me gusta Más este garfio Le pega mucho Sí Pega Alas Ya tengo al piratica Aquí Y todo bonito Bueno Pues nada Voy yo de marcho Ya jugamos mañana ¿Vale, gente? Vale, pues Venga Pues ya me quedas casi Venga Venga Buenas noches Chao Chao Adiós Chao 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 Chao